Nosotros somos nosotros mismos, cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Riconveni y Sergio Real. Nosotros mismos, comienza así. Y de alguna manera teníamos que empezar el programa este día martes. Quiero decirles algo. Quiero decirles algo antes. Hoy, después de 15 años, agarré la bicicleta. ¿Para llevarla a la bicicleta? Va a haber algunos tramos que lo voy a tener que hacer de pie. Algunos tramos lo voy a tener que hacer de pie. Porque, viste, quedó medio jugado la amiga de atrás. Pero bueno, no sé. Tendrían que inventar algún asiento más grosso, ¿no? Como para poder viajar más tranquilo, digo. ¿O no? Se me quedan mirando. Hay asientos de siliconas. Hay asientos de siliconas. Bueno, este tiene una cabeza de alfiler, más o menos. Hay asientos de siliconas. Vos, lo que pasa es que agarraste el sillín de... ¿Cómo se llama esto? De spinning. De spinning. No, no. Eso es un escarbadiente. Ese se te mete. Ahí juega un poquito más. Bueno, escuchen una cosa que ya lo tenemos al invitado ahí. Sí, sí. Hace un tiempo estuvimos charlando en ese espacio hermoso que hacemos en el Teatro Luisa Bail. Y yo, bueno, viste, como manejo varios idiomas, me despedí con un saludo árabe. Al cual, bueno, Miguel me tiró una frase que me dejó pintadísimo, pero más pintado que la Yoconda, ¿no? Yo, no obstante, y haciendo juego de mi sangre calabresa, voy a redoblar el desafío y lo voy a saludar en una perfecta fonética. Como, por ejemplo, Miguel Jabut, bienvenidos a nosotros mismos. Grande, ahí vamos mejor. Te lo dije en español, te lo digo en árabe, no sé. Quedó fuera el juego de nuevo. Salam aleikum. Ahí está. Salam aleikum. Uy, sonaste. Salam aleikum. ¿Qué pasa? ¿Mapsud? Máfima Sare, ¿no? ¿Máfima Sare? Escucha. No, no, nonchesol, digo, nonchesol. No, no. Lo que pasa es que yo tengo la otra parte, que si la digo quedó mal. Ese es el problema. Bueno, pero todos aprendemos siempre, lo primero que aprendemos son las malas palabras, quédate tranquilo. Lo que más fácil se aprende. Yo tengo un amigo, tengo un amigo, este, Yusef Saleh, siempre digo, que él nos enseñó todas esas palabras, ¿no? Entonces, nosotros le decimos de una de esas palabras como sobrenombre. Entonces, una vuelta, llegamos a un lugar y mi señora nos gritó, che, no vino. Y diciendo, digo, mirá, esperá porque esa palabra la conocen muchos acá. Entonces, hay que tener cuidado. Vos tenés que decirle, o Javibi, que es querido, o Efemdi, que es amigo. Efemdi. Ah, mirá. Sí, lo de Javibi lo tengo, que es lo único que tengo. Bueno, Efemdi es el amigo. Efemdi. Bien, bien. Hermosa la cultura árabe y todos los artistas. Bueno, hasta las 10 de la noche vamos a estar con Miguel Javud. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Te iba a contestar algo que dijiste sobre el asiento. Ah, sí. El asiento al que se refería a tu compañero de Siliconas existe, se llama asiento prostático, además. Ah. Es para, es para, tiene un agujero en el medio y es para que se oree la zona, para que no te provoque ninguna irritación, ningún malestar. O sea, si no tenés ese asiento y no está siliconado, te puede pasar lo de hoy que andás a los tumbos y si te agarras empedrado ni te cuento. No, pero claro. Te queda marmolado el tujez, para que siga hablando en árabe. El tujez te queda marmolado. Hay que comprar el ciclista, viste, es el ciclista que viene con protección. A mí traeme una butaca de cine, negro, le poneme una pedaleza, una butaca de cine. En Zulki querés andar vos, Julio. En Zulki, tal cual. No, en Zulki es peor. Andá parado, dejate de probar. No, pero viste que en Zulki le ponen los bastos, las encimeras, unos cochinillos de oveja y le pegás ahí, unos cochinillos, digo, de oveja y le pegás todo el salto, como en Urlingam. Claro, claro, claro. Silletas. Y escúchame, vos en tu infancia en Ballester, ¿no? Nacido en Villa Ballester, me crié en San Isidro. Me crié en San Isidro, un poco entre el club de choferes, donde hacía deportes tradicionales, digamos, con el volei, algo de fútbol, tenis, con los amigos, natación. Y el club tradicionalista El Lazo, donde andaba a caballo y iba a desfilar a Luján todos los primeros domingos de octubre, el Día de la Tradición. Ah, mirá, no dejaste nada sin hacer. Y después te pusiste a actuar. Y después, cuando me mandaron a estudiar guitarra, música, yo me encerraba en el cuarto y tocaba a esa edad ya sui generis, bastoral, y decía que estaba estudiando. Estaba practicando lo que a mí me gustaba, en realidad. O sea, las canciones que eran de la época, de mi época. Con eso se aprende. Sí, se aprende, pero no lo que mi hijo decía que era estudio, guitarra de estudio. Igual te ponía más voluntad eso, era más fácil aprender con eso. Igual me recibí de profesor de música, de profesor de teoría Solfeo, terminé, rendí en el Conservatorio Bach. Tengo recuerdos de esa época, pero también tengo recuerdos de que no quería tanto estudiar por método e ir a responder en los exámenes. Quería estudiar lo que tenía ganas, cantar lo que tenía ganas, hacer comedia musical, que fue lo que después, a la larga, terminé haciendo. ¿Qué es lo que te acordás de esa época, de la infancia, de la adolescencia? Me acuerdo muchas cosas. Mi viejo, era la salida del fin de semana, era con mis viejos al club. Mi mamá hacía el asado, mi papá jugaba a las bochas. Y en el club tradicionalista me veían ir a desfilar. O como yo practicaba folclore, yo veía carreras de sortijas, alguna que otra doma, pialada, cosas muy criollas. Como mi viejo, nacido en Ramallo, se crió ahí, él tenía el campo todavía muy cerca, nunca se olvidó de eso. Qué bárbaro. Quería transmitirme esa tradición, esa cosa que él quería del campo. Desde los 12 años vendiendo duraznos en el monte, en Ramallo, así que imagínate. Claro, claro. Era otra vida, la de él era otra. Estudió hasta sexto grado, no siguió más el colegio y después se fue a trabajar. Y te digo que una cosa importante e insólita, veíamos juntos Feliz Domingo, ya de grandes, el programa de los estudiantes, donde iban a responder preguntas. Y él sin calculadora de memoria, con la cabeza hacia las cuentas antes que los pibes. Claro, claro. Claro, porque era otro mundo, obviamente. Y ellos mismos tenían otra preparación desde la casa, ¿no? Otro mundo, pero además se preocupaban para aprender y estudiar. Y los viejos se preocupaban porque el hijo aprende, además. A hacer cuentas, a sumar, a restar, que era lo que le podía dar un futuro en algún lugar. Claro, claro. Tenían esa cultura del laburo, ¿no? Que era, hay que ir a laburar, hay que ir a laburar. Mis abuelos, imagínate, árabes venidos del barco. Así que se montaron su almacén de ramos generales y cedería en Ramallo, como otros han hecho otras cosas, como los tanos venían a construir. Y los gallegos venían a montar también empresas como panaderías, o lugares que forjaron el futuro de la Argentina en aquel momento. Sí, 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 sí. Y hoy, qué poca cultura el trabajo, ¿no? Hoy. Claro, ese es el tema, porque creo que se ha transformado en una generación, las generaciones que siguieron, porque nosotros, que somos todos más o menos de la misma generación, bueno, menos esos dos. Sí, sí. Yo también estoy por ahí. Pero no estoy sueldo todavía. Mirá los blancos, ¿ves los blancos ya? No te hagas el pendej. No te hagas el pendej tampoco. Tiene más canas que nosotros este, fíjate. Sí, sí, sí. No, pero lo está diciendo por mí, lo está diciendo por mí. Claro. Las canas garpan mejor. Ustedes se pintan la pelota, chicos. Déjense. Llegámoslo de frente. Para nada. Llegámoslo de frente. Para nada. Viste. Quiero saber qué número. Nosotros nos hacemos tira de cola. Es natural, es natural. Claro, claro. Es natural, esto es natural. Así que definición definitiva, tira de cola, todo eso. Bueno, eso es para el verano, eso es para el verano. Claro. Mirá, yo cuando fui a hacer, Doña Flor hizo dos maridos a Mar del Plata en el 2006, con Mónica Ayos y Claudio García Satur, tenía que estar muy bien de físico, tenía que estar bronceado y tenía que estar depilado. No. Solo me quise depilar el pecho, la zona del pecho, que tampoco tenía, no era King Kong, pero tenía un partido básquet, 5 contra 5, 10 contra 10, un papi fútbol, qué sé yo. Para que quede prolijo y además se más quemase el pecho, te lo afeitas. Bueno, me lo depilé para tener todo el verano, sin tener que afeitarme todo el tiempo. No sabés lo que fue. No. No, no, no. Con cera, por decir una cosa. Qué dolor, qué dolor. No, solo me duele, se me irritó, me salió un salpucido, me tuve que poner algo para el sol. Un desastre, un desastre. No lo hagan nunca, no lo hagan nunca. Hay gente que se ha acostumbrado a hacerlo, pero yo, una vez sola, sí sufrí esas consecuencias. Nunca más. Lo que pasa es que vos te pones a pensar también, ¿viste? Y yo tengo gente amiga que se ha hecho la depilación definitiva en la cara, y hoy cuando vas a comprar, claro, y cuando vas a comprar el cartucho de, viste, para afeitarte, te cuesta. Y vos decís, bueno, hice negocio depilándome la barba. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me hago la depilación definitiva en la barba. No puedo entrar al barrio, viste, ya me dicen, no, este. No, pero además me parece que es mucho la barba, de repente. A mí me sale, me crece y despilarse definitivamente esto, no sé. Sé que las mujeres se despilan las axilas, lugares con vellos suaves, de esas, pero nosotros, los varones, despilaron definitivamente, me parece un laburo. Un laburo tremendo. Pero aparte, no, la depilación definitiva no es definitiva. Te la tenés que volver a hacer a cinco años. Bueno, además a mí no me serviría porque yo cualquier personaje que necesite dejarme la barba, la chiva, el bigote, no se me ocurriría, no se me ocurriría. Yo siempre estoy como al pie del cañón para lo que el personaje requiera, y digo, ¿qué tengo que hacer? Yo pregunto. No, me dicen, pero, es más, me han rebotado porque soy joven, en algunos personajes, y digo, pero me pinto una cara. No, 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 que dejá, no, no, que necesitamos un tipo más grande. Le digo, ¿de pinto cana? No, no, no. Claro. Para mí era importante hacerlo. Serán excusas, serán excusas. Es eso. Sí, posiblemente, posiblemente. Una manera elegante de decir que no, pero, viste, porque... Que no me eligieron, posiblemente. Uno quiere laburar. Bueno, comienza lo que es tu vínculo con la actuación, porque con el arte ya conectado a través de la música, ahí tenés un primer contacto, ¿no? ¿Cómo empezás a transitar ese camino de la actuación? ¿Por qué actor? Lo de actuación era un hobby que yo hacía en la escuela, en el colegio, era el elegido por los compañeros para hacer las obras y lo que serían las publicidades cada semana, que era parte de la prenda de arte, pero lo tomaba como eso, como un juego, como que me divertía y no me daba vergüenza subirme al escenario. Ya cantar y bailar en el ballet del club, te digo, me hacía perder un poco más de miedo también, pero no imaginé lo de la actuación hasta un tiempo después, cuando, después del servicio militar y la incorporación a Balvinas, que yo quedé como fuera del fútbol, que era lo que estaba haciendo en ese momento, jugando en la tercera de Racing, dije, bueno, hice casi una amiga que me invitó a ir a la agencia de su tía para anotarme e inscribirme para unos desfiles, y eso me acercó accidentalmente a un lugar donde los estudios Baires, el Dr. Cuato, hoy está Polka firmando ahí, yo firmé varias películas con Porcelio Almedo después, con Oliveira, con Ayala, La noche de los lápices, Pasajeros de una pesadilla, y en ese momento fue como primer contacto ese lugar para una publicidad de jeans. Entonces, en las caballerizas de Repeto, que era el dueño, y sigue siendo, creo, la parte de los estudios Baires, que era la familia de Repeto, los dueños de todo eso, la familia Bedoya, ¿te acuerdas que estaba, más cerca estaba Crónica? Claro. En lo que era el estudio de ahí sobre Bulón-Surmer, y allá en el fondo, estaban los estudios Baires, cruzando la Panamericana, y Crítica, y yo dije Crónica, Crítica, el diario Crítica. Porque Crónica estaba en Triobamba y Sarmiento. El diario Botana. El diario Botana. Exactamente. Más allá, después estaban los estudios Baires, y ahí me presenté en una publicidad que se hacía de jeans, en las caballerizas, te contaba de Repeto, hicimos una publicidad, y yo me salí un poquito del momento de descanso para recorrer el lugar, me fui hacia el fondo, donde estaban los estudios abiertos, eran unos sets de filmación que estaban filmando una película, que era El Guerrero y la Hechicera. Y yo accidentalmente paso por una oficina, me invitan a ir, y quería hacer el doble de David Cardenheim, y me pareció una fantasía muy loca en ese momento. Fantasías animadas de ayer y hoy, claro. Claro. Yo veía Kung Fu sentadito en la sillita de mi casa. Entonces, me dijeron que estaba el tipo este ahí, y yo dije, me están jodiendo, yo no lo había visto en el set recorriéndolo. Y bueno, me ponen en una medida, que me toman la altura, me dicen que sabía algo de taekwondo, o de algún arte marcial para hacer unas formas. Le dije que sí, la hice, me dijeron que estaba bien, que era suficiente. Y lo llaman, y viene David Cardenheim, y se presenta, me saluda, todo contento. Yo no sabía que así ahí pasaba por casualidad. Tiró la bomba de humo y desapareció. Totalmente. Y me dicen, bueno, ¿podés viajar a dónde? A San Juan, al Valle de la Luna, el viernes. ¿No te dijeron? Yo creo que estaban esperando a alguien, que no era yo. Yo caí accidentalmente en ese lugar. Me visitaron a pasar, me dijeron, sos igual, o sea, la medida te da, ¿estás bien? Nada. El destino, llamalo como quieras, yo tenía que pasar por ese lugar. La causalidad hizo que yo preguntara qué estamos filmando. Me dijeron, dale, te estamos esperando, vení, sos vos, tú, tú. Y el lunes, eso era un jueves, ponéle el lunes, me fui a San Juan, al Valle de la Luna, a filmar con Américo Ortiz de Sarte, que fue un director, después que hizo una película que se llamó, ay, pobre Américo, me olvidé ahora, bueno, una película con Arturo Bonin y, ¿se acuerdan? Y Pazí. Arturo Bonin y Víctor, y Mario Pazí. Y Pazí, Mario Pazí. Otra historia de amor. No me acuerdo el título de la película. Otra historia de amor. Otra historia de amor, sí. Que le habían cortado el final, le habían cambiado el final acá. Bueno, y él era el director asistente de John Broderick, que era el americano, y fuimos al Valle de la Luna, San Juan, con todo el equipo de producción, dos cameraman, un director de fotografía, Leo Rodríguez, y nada, hice las escenas como doble de riesgo de David Carran. En realidad no había mucho riesgo, era simplemente usar al doble en las escenas que él no iba a hacer para ahorrar tiempo, mientras él estaba en Buenos Aires, y yo fui a la San Juan a filmar con un grupo de extras el principio y el final de la película. O sea, el del principio y el final soy yo. Mirá que lo. Más otros personajes que hice en el medio, porque ahí como te tapaban la cara, podías hacer otros personajes y no veía nada. Pero escuchamos una cosa. En los dobles de riesgo nos tirábamos de ciertos lugares con la cara tapada, con una capucha. Claro. Nos usaban. Escúchame, ¿y vos crees en eso? ¿Crees en esas señales, en esas causalidades? Absolutamente. ¿Qué te voy a decir? Si no es la primera vez que me pasó. Eso fue lo primero. Ah, bueno, pues ahí soy yo, claro. Claro, fue la primera vez que alguien me dijo entra, estamos esperando, y yo no venía a verte a vos. Y por ahí después se lo estaban esperando y le dijeron. Claro, puse cara 14. La realidad es que si yo no tenía ni la altura de mi carne, ni sabía algo de arte de marcelo, no hubiera podido hacer eso. Entonces, yo tenía el plus este de decir tenía un conocimiento, pero nada, tenía que ser yo. Y ahí empecé. Después hice amor gitano, que se firmaba en los estudios de al lado, también preguntando. Me dijeron, trae tu material. Yo empecé a preguntar qué era el material, el currículum, cómo se armaba. Una de cal y otra de arena, traeme. Bajame en medio de arena, claro. Y así fue, así fue entrando de la mentira, pasó a ser la verdad con los trabajos que fui haciendo y ya después empezaron a llamar. Empezaron a llamar, empezaron a llamar, hasta que, nada, empecé a ocupar un lugar un poco más importante en lo que era televisión, en el teatro. Llegó Romay en Canal 9, me empezó a poner en sus telenovelas, después me llevó al teatro musical. Lo de Romay también fue más o menos... A ver. Pero espera, te quiero preguntar algo que lo dejaste picando así. A ver. Y yo que soy futbolero, yo soy hincha de Boca, ¿no? Pero si no fuese hincha de Boca... Mi viejo, mi hermano, todo en mi casa de Boca. Yo fui a jugar a Racing porque yo era hincha de Racing. Claro, vos sos hincha de Racing. ¿Y qué pasó con eso de Racing? ¿Quedó ahí? No, lo que pasa es que yo empecé en la quinta de Chacarita a los 16 años, después pasé a la cuarta de Vélez, me tocó el servicio militar, salgo del servicio militar, me incorporan para Malvinas y como que en el club no me podía seguir esperando. Me tocaron dos sopapos seguidos. El servicio militar, eso me lo aguantaba. Cuando yo salía, volví a entrenar y podía jugar. Pero la incorporación a Malvinas fueron otros dos, tres meses, de abril a junio, donde estuve incorporado en el cuartel 3 mecanizado de Tablada, caballería de ahí de Crovara, donde fue después el levantamiento del MTB. El levantamiento, claro. Sí, 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 me acuerdo. años más tarde con Alfonsín y nada, yo era tropa de recambio supuestamente de los soldados de Malvinas. Se formó el batallón de protección 1 yo era francotirador de Matzin, que era el fusil ambiental más moderno que tenía la compañía, que no era nada moderno en realidad al lado del armamento inglés. O sea, que sabíamos que íbamos a la guerra a perder. Y bueno, ya después yo tenías que tener hasta 19 años, no podías tener más que esa edad para ser jugador amateur. O sea, tenías que ser profesional. Mi contrato se elevó en Racing, pero llegó Pastoriza y dio prioridad a los profesionales, los juveniles, tuvimos que esperar y nos fuimos todos desparramando y bueno, ya las invitaciones que yo tenía para jugar eran el Wincar, en Ancó de La Pampa, en Muracán de Chivilcoy, en Santelmo, lugares que a mí me cambiaban un poco la cabeza de mi idea de lo que era jugar en un club grande, en el lado. Claro, claro, claro. Se ve que tampoco, mira, Duccini me dijo un día, pibe, el fulbo es patrimonio del hambre y usted hambre no tiene. Así que mira la frase marcadora que me echó Duccini que era un tipo que sabía un poco. Yo le decía, pero don Ernesto le digo, yo quiero jugar. Sí, no, no, pibe, usted, aparte tiene lindos fisiquitos, lindas piernas, juega bien, es rápido, le pega con las dos, pero estos pibes saben de dónde vienen, Duccini, se comen el pasto para jugar, le van a comer los talones y usted sabe inglés, estudió, porque ya había preguntado, había ido por todo el alrededor de la cancha de fútbol donde estábamos probándonos a hablar con los padres y le preguntó, ¿es el padre de quién? De aquel. Ah, el siete, el nueve, el wing. Entonces él le preguntaba de dónde venía y ya tenía una idea de cómo era mi familia. Entonces el tipo cuando me habló con mi viejo le dijo, yo estudiaba alemán, mi inglés, era perito americantil, me iba a recibir de esto, de aquello, era profesor de música. No, le va a rebuscar de otra manera, dijo Duccini, que no me estorbe el pibe este, porque juega lindo, pero no se va a comer el pasto como es lo que tengo acá. Entonces, después me lo transmitió a mí, me dijo, estos pibes se comen el pasto por jugar, tienen hambre, hambre de salir de la villa, hambre de tal cosa, usted hambre no tiene. A ver, si yo hubiera tenido el fuego ese sagrado que tenemos para ciertas cosas a algunas personas, seguramente no me hubiera importado lo que diga Duccini, y me hubiera ido a jugar a Winkerman con La Pampa, de La Pampa iba a Medellano de Córdoba, y por ahí después me veían de Buenos Aires y volvía, no sé, eso le pasa al que la lleva en la sangre. Yo jugaba porque me gustaba, jugaba bien, no era Maradona, pero jugaba bien, era goleador del equipo de actores, después fui cuatro años, entonces digo, hice el enroque, despunté el vicio haciendo beneficio con la asociación de actores y lo que era el hobby pasó a ser profesión que fue actuar. No me hice un drama en la vida, fue eso. No, no, seguramente del equipo de los Galancitos en el cual nosotros no tenemos ni participación. No, era un equipo posterior a los Galancitos, pero sí iban a jugar algunos Galancitos de ese momento, Gastón Paul, venía a jugar Juan D'Artés, qué sé, había una banda de las que nos juntábamos en ese momento más actuales, pero Ova Sabatini, Olivera, Diego Olivera, hacíamos beneficios en Villa de la Cava, fuimos a varios lugares, por ejemplo, a comedores infantiles que necesitaban una mano, entonces la entrada servía para juntar dinero, fuimos a la cancha de Chacarita Juniors, a la primera a jugar con los padres de un colegio de San Martín para comprarle una computadora a los chicos del jardín. Qué bueno. Hicieron cosas lindas, hicieron cosas lindas y despuntábamos el vicio, la gente nos venía a ver, nosotros nos divertíamos en un sábado a la tarde, salíamos corriendo al teatro, si había teatro a la noche, lo único, y tratábamos de no lastimarnos para no perjudicarle el elenco, pero después empezamos a trabajar mucho y el deporte quedó un poquito más relegado. Vos sabés que tocaste un tema que nosotros, bueno, en la sociedad argentina, lo que es Malvinas, siempre está presente, nosotros le hemos tenido... Es una deuda, dependiente de todos los gobiernos, Malvinas. Claro, claro, claro. Soy convocado y jamás tuve un reconocimiento de ningún tipo y lo he peleado en todos lados, lo he discutido, he hablado en los canales en su momento, fui a alguna que otra manifestación o marcha en la 9 de julio, me cansé, todos los gobiernos se patearon la pelota y es más, les hicieron creer a los excombatientes a los que estuvieron en el conflicto en la isla que nosotros éramos su enemigo cuando en realidad éramos el soporte para que ellos puedan estar en la guerra, o sea que nosotros no fuimos porque nosotros teníamos todas intenciones de ir en realidad. La locura nuestra era defender la patria, dar la vida, no sabíamos si estábamos bien armados, mal armados, si había una estrategia buena, si nos mandaban al muere, si éramos carne de cañón como se llamaba en aquel momento, ¿se acuerdan? Sí, sí. La verdad es que todos queríamos ir a pelear porque estábamos ahí y salvo alguno que no tenía ninguna convicción todos decíamos bueno, vamos a prepararnos porque vamos a defenderlo, no sé, la bandera. Porque vos sabés que con nosotros estuvo Carlitos Belloso también, que es otro excombatiente. Carlitos es uno de los también propulsadores de que tengan un reconocimiento los movilizados como él, que además creo que en el batallón de él hubo algún que otro, alguna escaramuza, algún tiroteo o con las antiaéreas creo que ellos defendieron en territorio, en territorio creo que algo pasó, algo nos contó a nosotros porque mucho no quiso hablar. más todavía, él más todavía, pero la realidad, a ver, no puedes dividir al que le pegaron un tiro y al que no, al que fue y al que se quedó. Yo entiendo que yo no estoy reclamando que me paguen un pie de trinchera porque no lo tengo, afortunadamente a mí no me pasó, se me congelaron las manos, no estuve estaqueado en el frío, no tuve enfrentamiento cara a cara con un burka, no, yo estuve como tropa de recambio en el batallón de protección 1 y éramos tropas de recambio con los de 15 días en Malvinas, 15 días en territorio. Lo que pasó es que la exclusión de las islas por las 250 millas marinas impidió que pudiéramos salir del territorio ya, pero yo me quedé defendiendo el cuartel que ellos estaban, de los que habían ido a pelear y la capital federal porque teníamos la visión de ir a Tucha si había un ataque, a El Chocón, Cerros Colorados, a cualquier punto sensible que los ingleses ya habían determinado que si no podían recuperar las islas haciendo cabecera de playa, iban a tirar en cualquier parte del territorio. En Buenos Aires, en Córdoba, en lugares muy populares, iban a ser un desastre para que aflojemos en el sur. La realidad era esa. Por eso nos quedamos acá. Y Carlitos Belloso estaría en el sur preparado con las antenas para defender el territorio y otra gente habría estado con logística preparando la cocina para llevar el alimento y otros preparando los aviones para alistar los aviones y los Pucará que se reacondicionaban aquí y allá. Bueno, ese trabajo y ese lugar a mí no me invitaron a ir a Malvinas, me obligaron. Tal cual. Como muchos compañeros. Entonces me sacaron de mi casa, yo ya me salió del servicio militar un año antes, me volvieron a cortar el pelo, me pusieron un uniforme y me dieron un arma. Claro. Entonces, yo estuve incorporado, yo soy mi último, mi última relación con el ejército, yo soy un excombatiente de la guerra de Malvinas. No fui a pelear, soy un ex convocado, o sea, soy un veterano de la isla de Malvinas. Claro. Sin haber ido a las islas. Ahora, qué loco, qué loco también el tema de... Porque yo pregunto, perdón Julio, pregunto, los oficiales y suboficiales que estaban en Buenos Aires, que fueron convocados para el conflicto de Malvinas, ¿no tienen como último antecedente ser veteranos de la guerra de Malvinas? Claro. Bueno, lo mismo nosotros. tal cual. Lo mismo nosotros. Y no estamos esperando que nos den un reconocimiento al valor porque no fuimos a la guerra, a la isla. No estamos diciendo el valor en combate, no, no entramos en combate, pero estábamos acá haciendo lo mismo que ellos que se fueron de sus cuarteles, no hicieron porque tenían que estar en la isla. Cubrimos ese lugar, sino los cuarteles quedaban vacíos. Claro. Sí, sí, sí. No había un personal, un destacamento armado en los puestos sensibles que tiene cada lugar, como es tan grande el trobar ahí el tresmecanizado, o era el Liceo Militar San Martín. Esos puestos tenían que estar cubiertos y ese lugar lo descubrimos nosotros. Entonces, los ministros de guerra sucesivos que han pasado con los años le hicieron creer que nosotros veníamos a sacarle la plata a ellos. La plata de ellos es de ellos. El reconocimiento heroico es de ellos. Los que fueron a la isla son otros que ellos. Nadie va a ocupar ese lugar. Nosotros somos exmovilizados y exconvocados a los que nos sacaron de nuestra casa durante tres meses y estuvimos incorporados al conflicto. Esta es la realidad. Claro, que eso no implicaba que en cualquier eventualidad o momento hubiesen estado en el frente, ¿no? Es que de hecho nos llevaron a Plaza de Mayo a desbaratar una movilización que hubo. Y bueno, ahí está. Estuve ahí enfrentado con gente, no con extranjeros ingleses, pero con gente que podía estar armada en todo caso o era una manifestación que se había creado porque ya al principio ¿te acordás que era como un apoyo? Sí, sí. Primero era Galtieri, hermano, le ganamos la isla, vamos, que venga el principito, totototo. Después cuando empezó a tomar otro cariz fue que se vayan, que se vayan, asesinos, totocó. Bueno, entonces tuvimos que ir a ese lugar sensible donde había requerimientos de un destacamiento militar o de un grupo militar de apoyo. Eso fue por nosotros. Tal cual, tal cual. Como el de Carlitos en el sur sirvió para otra misión. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, estamos compartiendo esta charla tremenda con un apasionado y un intenso Miguel Jabut. Nos encanta porque está bueno que desde el lugar de persona pública que tenés vos y como otros artistas también utilicen el escenario como para que esto se conozca y que se pueda visualizar. Quiero, para redondear el tema, yo soy clase 61 y por ejemplo el Liceo Militar San Martín necesitaba desbuntar mil soldados como cada destacamento mil soldados y por clase éramos 300. Entonces se juntaron tres clases. La que estaba en ese momento era la 63, la que había salido la 62 y la 61 que éramos nosotros. Tres clases se formaban un grupo de mil. Eso fue al destacamento de tablada y así en cada lugar por ejemplo en el SPAC de Lemos o Campo de Mayo eran más numerosos son SPAC de guerra eran más numerosos los grupos eran con una clase tal vez completaban toda la necesidad del adquirimiento. Nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa le vamos a pedir a nuestra operadora Mika Suchinsky que no la hemos nombrado qué maleducado Mika cómo no vamos a asombrar a Mika claro Mika, buenas noches Escuchame nuestra vikinga ¿En serio? una genia una genia Mika una genia muy bien y tras la pausa nosotros siempre hacemos un homenaje al cine argentino ¿viste? en este programa qué lindo así que vamos a escuchar un audio en el que vos algo tenés que ver a ver y viste vamos a la pausa y después la pausa hay que estar atento porque se viene lo del cine ¿vale? dale vamos a la pausa y ya volvemos coronavirus medidas preventivas en conexión abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud lavarse las manos con regularidad toser y estornudar en el pliegue del codo desinfectar y ventilar los lugares habitados la transmisión del virus es de persona a persona mantén distancia y resguardate en tu hogar para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos en todo el país línea del Ministerio de Salud de la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus conexión abierta nuestra forma de hacer radio El Obispo Manuel Acuña y Paula Mariel Martínez te invitan a participar y compartir un programa para disfrutar la diversidad de la vida fomentando el encuentro poniendo nuestro granito de arena Deja tu huella el espacio en el que todos somos protagonistas todos los jueves a las 21 por Conexión Abierta donde vos estás Paz Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana La radio de la UAI www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Permiso, licenciado Buen día Buen día, Víctor Siéntese Gracias Bueno Veo que se está llevando todo No hay otra Primero el dinero después la familia y yo Aquí solo van a quedar los chorros y los giles Mire, Víctor La situación del país está muy jodida Según mi contacto en economía el corralito no va a durar tres meses como dicen ¿Por qué tan grave es la cosa? La compartibilidad se va a la mierda Las reservas del Banco Central no alcanzan a cubrir los depósitos en dólares Sí, algo leíste mañana en ámbito pero no pensé que fuera tan jodido Bueno, pero usted quédese tranquilo yo lo voy a indemnizar generosamente pero atención nada de lo que hablamos debe trascender Aquí todo va a quedar en orden pagaremos los intereses vencidos todo absolutamente en orden Pero cuidado con la gente del sur ese paquete lo quiero manejar yo personalmente nosotros vamos a quedar libres de sospechas Usted ocupe cede de la venta del campo de Santa Fe llámelo a Barraza que ya tiene comprador 350 mil dólares en efectivo ¿Y con el resto de las propiedades qué piensas hacer? Ya está todo arreglado todo a nombre de mi cuñado Hay textos que nunca pasan de moda No, bueno cualquier se me cansa con la realidad claro es pura coincidencia ¿no? Sergio Real ¿de qué película estamos hablando? Lo acaban de decir recién en el parrafito que escuchamos Libre de sospechas se llama la película del año 2013 es una película de Emilio Blanco con protagónico que aquí lo tenemos de invitado de Miguel Abut o Jabut como Jabut Mimí Ardú Carolina Costas María Inés Alonso Miguel Ruiz Díaz y un elenco bastante grande la película en realidad yo no la había visto pero hace una hora que la terminé de ver para poder criticármela ahora la tengo fresquita fresquita soy todo oído soy todo oído dale es una película interesante es una película interesante para mi gusto para mi gusto un poquitito morosa un poquitito morosa lenta sí muy lenta sí principalmente en el personaje principal porque el personaje principal aparte lo hacen evocar diálogos con su cara mirando o con su rostro perdido o cosas por el estilo o sea ese tipo de películas que son de otra época de la época de los 70 de los 60 pero la película sin perjuicio de eso funciona y funciona bien funciona bien porque es un relato que tiene mucha actualidad era la época de las financieras en ese momento en que quebraban todas las financieras y los dueños se rajaban con toda la guita cosa que sucede aquí va va a seguir pasando no sabemos si sucede no lo voy a decir porque si no estoy dejando una pista de que es lo que va a pasar la escena la escena que escuchamos era con Miguel Ruiz Díaz en el momento que se está rajando el país y me cuenta claro en el momento que se estaba rajando el país pero potencialmente potencialmente porque después el personaje de Miguel es bastante siniestro pero bastante siniestro en todo toma un giro toma un giro alocado el tipo tiene un problema con su ex mujer que la mujer lo va a llevar a la justicia porque no está conforme con la plata que le da mensualmente pero si el tipo el dios de él es la raguita que tiene un romance con una joven más joven que yo más joven que yo por supuesto más joven una joven chelista que consigue una beca para irse a París a estudiar y a profundizar sus estudios de música lo que va a provocar un pequeño conflicto y después también no se queda contento con eso porque es bastante ¿cómo te puedo decir? bastante siniestro bastante busca de mujeres porque se va con otra mujer una trabajadora social una trabajadora social no lo manches la va a usar la va a usar como gancho si la va a usar como gancho pero ella pretende usarlo a él así que es un doble uso era el gato y el ratón ese juego hasta ahí llegamos no contamos más porque si no vamos a contar de qué va el resto de la película quiero agregarte nada más que todo lo que decís estoy de acuerdo es así pero además que hay que pensar que es una película hecha con el mínimo presupuesto que se pudo hacer y se nota se nota pero está bien hecha dentro de todo está bien hecha la historia no está mal está bien contada está bien filmada porque los planos están bien hechos pero digamos si vos hubieras podido si hubieras podido hubieras podido invertir unos mangos más la hacías con otro cariz de otro tono por supuesto es una película del independiente digamos de grandes capitales pequeño productor un pequeño productor es pequeño productor y aparte es el cine que realmente los argentinos a veces dejan de lado por otras películas porque no tienen mucha pantalla o no tienen mucho tiempo de pantalla ese es el gran problema del que siempre hablamos que el tiempo de pantalla es bastante llano en cuanto a que se noturan en la primera semana se estrollaó en el Gaumon estuvo varias semanas en el Gaumon un par de meses y después se fue al interior incluso mirá vos que coincidencia yo en el año 2015 creo estaba haciendo una gira con Pepe Soriano con la Nona y me toca ir a Neuquén y en el cine teatro donde hicimos la Nona dos funciones llenas que explotaba el teatro de Neuquén me dicen te quedás a la peli estamos libre de sospecha me habían aprovechado que estaba yo y pusieron libre de sospecha yo tenía el boleto de avión no me podía quedar te juro que me hubiera quedado porque me encantó el gesto pero si me lo hubieran dicho antes me quedaba claro una película debajo te dame una cosa sobre el que quería preguntar una cosa justamente de la película siguiente yo le quería preguntar del 504 Rojo que está impecable sí era de un coleccionista viste lo que era ese 504 estaba pequeño una joya una joya yo lo que le quería preguntar es que justamente él habló de la guerra de Malvinas habló de los militares y él se puso en la piel de un militar en la película deja la luz prendida deja la luz prendida exactamente es una película que realmente también trata un tema de mucha actualidad que es el reconocimiento de los hijos de que fueron entregados o que fueron captados más que entregados o fueron secuestrados por los militares por los militares y que vos haces un personaje que es bastante fuerte sí hago el momento donde él era capitán encuentran esa redada esa noche de revolver una casa supuestamente subversiva a un bebé que queda solito ahí abajo de la cama se lo apropia y después pasa el tiempo este capitán pasa a ser un tenis de coronel retirado se dedica a la seguridad y bueno viene el conflicto de que el hijo empieza a notar que no es como sus hermanos encuentra diferencias en el trato que dice que yo le daba que es posible que así sea no se nota mucho en la película pero él lo cuenta que sintió siempre así como distinto que los hermanos también lo trataban distinto a él que su mamá lo protegía de otra manera y empieza a buscar y revuelve cajones baúles donde no ve fotos de su infancia de su niñez bueno empieza a sospechar y empieza a buscar su identidad y eso es lo que pasa como hiciste para meterte en la piel de ese personaje porque es un personaje bastante difícil si mira me acerqué a varias personas que están relacionadas con esa profesión con el entorno del círculo militar hablé mucho con ellos con todo respeto que el momento se merecía y que me volcaran a mí con respeto también lo que pensaban en aquel momento te imaginas que he tenido opiniones muy diversas de lo que significa un secuestro a salvarle la vida a una persona o rescatarlo de un lugar a donde iba a terminar no sé para ellos lugar sin retorno o muerto entonces se cruzan mucho en los pensamientos ahí y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su mirada de por qué hacían lo que hacían y por qué intentaban darle un curso distinto a la vida de una persona entonces yo trato de ser lo más neutral posible y enfocándome en lo que el personaje hacía tenía que defender al personaje de alguna manera porque si no no lo podía hacer entonces lo vi desde ese lugar del lugar donde él entra a un lugar creciendo que esa familia era de una manera y trata de que ese chiquito que iba a quedar abandonado iba a parar en un orfelinato vaya a saber qué vida le esperaba él sabía que le podía dar otra vida y lo intenta educar lo manda a los mejores colegios lo manda a estudiar a formarse pero claro cuando el hijo empieza a preguntar el padre no tiene una respuesta para darle y cuando llega el momento donde descubre la realidad y la verdad se enfrentan de una manera terrible igualmente el padre entiende en ese último momento no voy a contar el desenlace pero vos que la viste como termina la historia entiende que no tenía derecho a ocultarle la realidad la verdad y tampoco tenía derecho a ocultarle el resto de su familia porque es así lo que pasa o sea él al separarlo de todos había otra familia buscándolo tal vez o había una familia esperándolo que alguien supiera dónde estaba y reincorporándose a ella o sea no sabíamos si realmente ese destino iba a ser como él pensaba tan malo o tan terrible entonces él toma el desenlace y la decisión que toma al final por la culpa que siente y el hijo encuentra un destino dramáticamente también en el final de esa manera inesperada pero es la decisión que se tomó en el guión incluso la relación que tiene con esta persona que se va a vincular después para no contar la historia pero se vincula con alguien que sufre lo mismo que él y resulta que era alguien cercano más cercano de lo que él pensaba ahora yo estaba pensando también de los distintos laburos de los que fuiste haciendo y es una pregunta que la repetimos en este espacio porque es como que cada uno tiene su propia visión obviamente de cómo construir el personaje de qué elementos te hace somos mundos somos mundos diferentes Julio muchachos y vos que sabés que yo acabo de recibirme de coach les voy a contar que la mirada que se tiene sobre algo es la mirada absolutamente personal y son las vivencias que nosotros le ponemos a esa mirada porque yo le contaba la otra vez a nuestro compañero que cuando uno ve algo ve pero mirar es diferente podemos ver los cuatro acá una noche de luna tirados mirando mirá qué lindas estrellas si mirá cómo brillan y salta uno y dice sí esa es la constelación de Andrómeda y esa es la más chiquita es el lucero tal que tiene una distancia de tanto y tal esa distinción que el tipo lo hace ser astrólogo evidentemente o astrónomo lo hace diferente a nosotros él está mirando nosotros estábamos viendo por lo mismo digo la mirada que tenemos sobre el mundo y sobre el rol de cada personaje es absolutamente personal porque va acompañada de mis vivencias mis temores mis miedos mis conocimientos mis libros toda la información que entró en mi cabeza durante estos años entonces por supuesto que no va a ser la misma que la tuya alguna diferencia va a tener algún tic algún rasgo diferente alguna afinidad y una adversidad yo puedo sentirme a favor o enfáticamente o en contra repulsivamente entonces depende de dónde lo mire uno en realidad para ser un personaje tiene que despojarse de todas esas cosas y nutrirlo solo de lo que el director le pide para que de alguna manera acompañe la idea del director porque si vos lo haces totalmente al revés no estás siguiendo el rol del guión yo quiero que este personaje sea así piense de tal manera y haga tal otra entonces si no te pones de acuerdo hay un conflicto ahí entonces algunas de las partes a veces tengan que ceder algo y bueno tratar de conformarse los dos el que está actuando y el que está dirigiendo porque él quiere mostrar eso a la platea la gente tiene que comprender desde la mirada del director eso que escribió el guionista y lo que el director plasmó entonces hay que tratar de despojarse de todos los que llevas y ir desnudo al personaje y nutrirse de lo que le pide el autor y el director claro en esta historia que tenés de vida que es como que todos los frentes recién lo mencionaba solamente lo del coach ontológico ¿cómo es que te metes en eso? también digo no tengo nada que hacer me meto acá casualidad una amiga mía que está viviendo en Miami hace muchos años a quien yo visitaba normalmente cuando viajaba con mi familia o solo que se llama Cariña Martínez me dice que acaba de terminar un curso de coaching ontológico que se acaba de recibir y que quería que yo lo haga es que ella le contó a su coach sobre mí a su mentora y ella se llama Sol Milovich tiene la escuela Sol Milovich LLC en Florida en Estados Unidos y me dijo que quería venir a verme cuando viniera a la Argentina en un próximo viaje para que mi curso o seminario de teatro ella lo pudiera adaptar con una técnica que se llama brain spotting para aplicársela a la actuación ella lo utiliza hoy por hoy para desentramar conflictos y liberar traumas de la gente es muy puntual entonces de hecho a mí cuando la conocí me hizo unos minutitos de brain spotting para llegar a un lugar y descubrir algo que yo había llegado a pensar o había llegado a querer resolver y me dijo esto lo quiero aplicar a la actuación de qué manera de que los actores entren y salgan del personaje de una manera más rápida y más sencilla y más rápida digamos menos despojada de conflictos y convicciones digamos es un punto cerebral el brain spotting o sea lo busca hasta que vos lo encontrás ahí ve tu emoción no ve que estás concentrado y conectado dice es ese lugar recordalo entonces después cuando vos haces tu trabajo vas a ese lugar y tratás de emocionarte o de concentrarte en ese punto para volver a encontrar el lugar la situación que habías descubierto anteriormente viene a la Argentina no nos encontramos en el momento de mi seminario por unos días y me dice bueno no importa pero yo sé que Karina sé que sos un profesor de teatro aquí en Buenos Aires y como actor te conozco yo me fui de la Argentina hace no tanto me tenía presente pero me buscó me googleó buscó cosas y me dijo bueno cuando vos vengas vamos a hacer un seminario de teatro un fin de semana para el público latino y vamos a utilizar el brain spotting no se pudo viajar por la pandemia se me cortó el viaje se me cortó la posibilidad entonces me invitó a formar parte de la formación valga la redundancia de coaching ontológico que ya estaba preparando ahora en breve entonces desde toda la pandemia me la pasé estudiando los fines de semana por Zoom como estamos ahora nosotros y rindiendo exámenes mensualmente nueve módulos y la presentación final el décimo con todos los compañeros y me recibí de coaching ontológico profesional se presentó mis 20 horas donadas algunas pagas otras son donadas como si fueran como los médicos hacen sus residencias igual entonces los clientes porque así se llaman no son pacientes son clientes yo los tuve que anotar en una planilla inscribir los datos y mandárselos para que ella los presente en la sesión de coaching ontológico profesional y yo empezar mi carrera profesional a través de el mundo porque yo tengo clientes en Europa que cuando me llaman yo si estoy por Zoom también nos conectamos porque si bien despotricamos contra la virtualidad nos había un panorama también muy grande tal cual tal cual tal cual si si es lo que siempre decimos que cosa loca de esto nada y sigo haciendo un resumen de todos los charlados nos quedan 5 minutos de programas increíbles como pasó volando si muy rápido sos la típica persona de que la vida te para acá y le das para adelante o sea la verdad que me dejo llevar por el camino que me fue armando porque me di cuenta en un momento que yo buscarlo y provocarlo no funcionaba mira entonces dije mira que sencillo que sencillo claro me entrego me entrego y digo no hago lo que no me gusta hacer y lo que me hace sentir mal pero salvo eso el resto que me deje que me lleve por ahí y fui dejándome llevar y buscando porque antes yo era muy cerrado a muchas cosas debo ser sincero yo actuaba y actuaba o actuaba ni siquiera usaba la música y la canción ni nada de lo que había aprendido para otra cosa que fuera la actuación yo sabía que todo eso que había hecho bailar hacer malambo folclore danza jazz tap todo me iba a servir para la comunidad musical y todo estaba relacionado a la actuación en definitiva esto es lo primero el coaching que yo estudio diferente a un libreto en 20 años fue todo un suceso para mí fue volver a la escuela era como rendir un examen me ponía nervioso me sudaban las manos o sea el primer examen que di para mis compañeros que tenían que invitarlo les puse te invito a mi cestita como era cuando a los 7 yo mandaba la tarjetita claro era una broma pero en realidad era no falles te invito a mi cestita no falles ¿te acordás? era eso era mi primer examen era rendir ese módulo porque para mí era volver a estudiar algo que no tenía que ver con la actuación con la memoria del libreto ni con un personaje era yo como soy yo porque así lo hice también el examen con humor y con muy abierto era la distinción que siempre me nombraban todos vos tenés un manejo con la cámara y te desenvolvés a muchos les daba mucha vergüenza pararse a mí obviamente no pero fue volver a estudiar algo que no tenía que ver con la actuación fue lo primero y dije lo terminaré porque me lo planteé no terminaba nada de lo que había hecho después y esto fue lo primero mirá que bárbaro nos quedan 3 minutos nada más y antes habías mencionado así antes de irnos al corte me quedó muy presente porque claro hombre de teatro hombre de cine pero vos también sos hombre de televisión has estado mucho en la tele lo nombraste a Romay donde muchos artistas que han pasado por aquí para mí como el último creador de la tele también ¿no? porque el último gran productor que tuvimos en televisión en un canal que además vos le veías la cara al dueño antes sabías quién era el dueño si García estaba en el América o en el 2 sabías que era García un tipo en el 3 estaba Guarmestre en una época bueno era el señor Guarmestre el señor Romay era un señor que tenía nombre de apellido y una cara después pasó el tiempo y era una empresa era un holding no sabés quiénes son no hay un teléfono donde ubicar al señor Telefea al señor 9 claro no se sabe claro tal cual él era el último que hablaba además con sus actores porque él charlaba en los pasillos claro sí 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 hasta incluso bueno lo dijo Patricia Palmer también acá ¿no? de cuando había que producir y capaz que una escena había que hacer con la Torre Eiffel se iban a Francia y hacían la escena ¿no? se filmaba claro se filmaba el exterior claro se iba a la cámara y le pedía que filme además para el noticiero o algo exactamente exactamente que qué es lo que bueno obviamente qué es lo que se añora de esa época y en la actualidad que la tele está completamente destruida te voy a resumir una sola aneuda con Romay yo voy con Ricky Pashkus a hacer una prueba para te quiero sos perfecto cambiar ah sí I love you you are perfect now change una obra que yo había visto en Estados Unidos en el off en el sojo de Estados Unidos en Broadway y él la quería producir supuestamente fuimos Ricky Pashkus con el elenco yo estaba dentro de ese elenco éramos cinco seis cuatro o cinco Daniela Fernández Marcelo Trepat Karina K era un grupito chiquito reducido bueno leemos toda la obra y Alejandro se duerme no don Alejandro se duerme y dije chao no le gustó se aburrió entonces estaba y nadie lo quería despertar obvio obvio entonces estábamos en la mesa grande de ahí de cazadores de su casa de su casa porque le llevaba a su casa a hacer la lectura y todos uno en cada sillita el productor Juan Jubiría así mirando y Ricky Pashkus no quería ni despertarlo pero después don Alejandro nos vamos o sea terminó entonces ah muy bien muy bien vení vení se lo llevo y dice bueno no la voy a producir y lo escuchamos todo lo que dijo o sea no era en silencio era un rincón no la voy a producir esta cosa yo no la voy a hacer entonces bueno dijimos bueno Alejandro gracias igual sí sí no 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 es lo que estoy buscando le digo yo bueno muchachos gracias muchas gracias por venir que levantaba la voz y era maestro de ceremonia y entonces cuando nos levantamos todos para despedirse vos te quedas a mí vos a Bud te quedas y Ricky me dice quédate bueno me quedé dije no sé qué me va a decir me va a cagar a pedo y leí para el culo cómo vas a leer así no espero y me dice vos vas a ser el hijo de Raúl Lavía en Sorba mira vos vas a ser el negro Lavía y quiero que hagan la pareja de Sorba el griego yo te escuché recién te vi hablar vos sos con el negro Lavía no le digo Alejandro pero yo estoy con Ricky voy a hacer la pieza esta no 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 vos vas a ser bueno yo le agradezco mucho su invitación pero voy a hacer una cosa permítame que lo llame Ricky para esto si le diga entonces Ricky mira pasa esto bueno lo llamo y me dice Miguel yo si no me la producía don Alejandro no la voy a poder hacer así que quédate hacelo pero vos me sí sí hacelo se vuelvo y le digo don Alejandro dice Ricky viste qué te di ahí vino Sorba el griego con el negro Lavía y con Mariloso Fugasot hicimos una cosa divina preciosa pero así era él así era él sí 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 tal cual y así y así es este camino que estás transitando Miguel una alegría enorme poder escucharte con esa energía con esa energía que has transmitido durante durante esta hora que me caracteriza la vehemencia que no 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 para pero está perfecto así es como así como debe ser así como debe ser y hay que hacer las cosas con entusiasmo y con mucha garra porque si no con todo lo que hemos vivido estos últimos dos años que nunca lo esperamos y tenemos que seguir preparados para lo que venga que no sabemos qué es yo creo que tenemos que ponerle entusiasmo y voluntad para salir de cualquier cualquier rol de estos ¿no? cualquier momento difícil tal cual bueno cuando podamos volver a la radio te esperamos por allí como siempre decimos cuando quieras sí voy a ir voy a ir así que y seguimos charlando de esta larga e intensa vida que estás teniendo en carrera gracias Héctor gracias Sergio gracias Mika Suchin que allí en los controles una vez más Miguel Habud Habibi Habibi Efebdi 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 y ahora en privado te digo la que me enseñó bueno y lo iba a decir dale gracias a todos chicos a la radio a todos a los oyentes un abrazo muy grande a todos por favor gracias hasta el próximo martes el invitado el próximo martes ¿saben quién es? no yo tampoco yo tampoco yo tampoco tenemos que confiar es una cosa tremenda pero lo teníamos abrochado o no lo teníamos abrochado no lo teníamos abrochado están todos agarrados con un clip hasta el próximo programa comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales coronavirus no podemos no podemos Tuanos